¡Hip! ¡No me lo hago robón en el cual! ¡Bájame la volumen! ¡Estamos con Hitman! Acá está el crack. Bueno, cuando yo saco el Blitz, vos sacas el coso. Bueno, dale, vamos. A ver. Pepe, pere, pepe, pere, 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 pepe, pere, pere... Mira, mira, mira cómo tira ese tipo. Mira, mira, lo tontito, tontito, te vamos a matar. Yo tengo las armas del Blitz. Son una caca, eh. Son Goose nivel 6 Nivel 8 Magnum nivel Menos 3 Hitman mató con tus lumbas Roba kills el culiao No si eso Para eso es experto Para eso si sabe Oh Pensé que estaba acá Jara rata inmunda No sé que robot es Pero me parece que lo voy a hacer bosta Un rogata? Que mierda Como puedes sacar un rogata? Pero me cago en tu hermana Me voy a ir abajo Uy Uy No Pero la puta Ay Como no quedé en el bordecito No importa No importa Sale inquisito Mira lo culiao con el esquinto Me voy por este lado Porque Esto merita Un bombazo Me corro No La potencia que le debo haber dado Al culiao con las bombas Que le tiré No me dispares a mi No me dispares a mi No me dispares a mi Ole Le tiré Tremenda bomba Le debo haber subido El escudo Buena Hitman Gracias Crack Me salvaste Eh Sacó Méndez Se me tildó Me cago en la mierda No Yo le voy a tirar La termai Y las dos vortex Justo cuando el tipo mete el tremendo escudo Claro Mira la potencia La concha de la loda Que verga culiao Que son esos robots Yo voy a decir una cosa No es una predicción de mala leche Es una predicción obvia Porque esta vez Esta vez Se fueron Eh Se exageraron mucho A la hora de sacar un robot Que hace Pixonic siempre Y presten atención culiao Porque después Fede Tu lo has visto Dicho antes No se ni habla Estos tipos Siempre sacan robots Duran una temporada Un evento o algo Y después que Te lo nerfean Le paso a este muchacho Al espectro Le paso a la Mi concha de tu nudo Te lo nerfean Tenía 5 segundos No se cuanto Tenía de invisibilidad Paren de mandarme La concha de su hermana Bolu Mira Y yo salto La puta que me pario 10 horas Para cargar las turmas Que es lo que quiero decir El Ares El tipo que tengo acá La concha de su madre No, no, no Voy a Voy a primero hablar Antes de seguir Es un robot Mira Hitman Como le da por detrás Es un robot Que esta vez Se le fue muy El famoso OP Overpower O sea Un robot Que con el escudo Ese que tiene Y encima Que le sube el daño Te hace bosta En un mano a mano Entonces Es un robot Que te lo van a bajar Te lo van a bajar Porque ellos después Te creen que no van a ser Más robots Te creen que no van a meter Más robots Van a meter más robots Y son robots Que le van a romper El culo a Lares Y a todos los demás Entonces Hoy les dije a uno Es un arma de doble filo Sacar este robot De mierda Porque Podrá durar Una temporada más Pero no sé Mira Te lo van a bajar Y van a todos A putear a Pixonic Porque le bajaron Porque siempre nerfían Pero culiado Hace cuánto que jugás Ya sabes Que funciona así Ya sabes Que funciona así Mira ahí tenemos Un co... Mira ese bosta Míralo Míralo Cuando pasó Con... ¡La concha de su madre! ¡Qué hijo de mil puta! Míralo Te van a nerf Y yo me voy a reír Lo lamento a mis suscriptores Que tengan robots Me voy a reír Porque los usuarios De estos Que la mayoría Son peito win No los que lo han sacado Con huevo O que se lo han ganado Son gente Que se han abusado Boludo Se han abusado Cualquiera entra Y dice ¡Oh! Me voy a descargar Con robots De la Google Play Tengo un Huawei ¿Qué hace? Le pone plata Y se compra En Liga Soldado Una vez A la bosta Se lo compra O no sé Si se lo puede comprar La cosa Que el que tiene plata Va y pone Y es un robot Que se han abusado Ponele los módulos Que quiera Ponele la concha De tu hermana Todo Es un robot Que sobresale Hasta su propio compañero Porque decime Tiene Hau Jun Hau Winson Más o menos Lo mismo Y han hecho La misma cosa Dos armas grandes Cuatro armas medianas Tres armas medianas Lo mismo De siempre Con los Dasher Con la misma Con todo Han hecho El mismo sistema Muy parecido ¿Ven? Ahí está Pero ni siquiera Este jodeputa Volador Es tan alevoso Como el Ares Poco se habló Ya de los robots Dragon Poco se habló ¿Qué hacen después? Tener Fean Y te dicen No Vamos a hacer un rebalance Y vamos a elevar Por ejemplo En este caso Elevaron al Blitz Un robot Que ya Pasó de una tercera serie Para atrás Serie de robot O sea Con el Con el Con la papuda Y con el Raikers Ya no se habla más De esos robots Ya tampoco se habla De estos curiosos voladores Ahora tenemos Que aguantar el Ares Y al Blitz Le han subido un poquito Pero es como para Bueno El Blitz salió Plata Lo van a Ya estoy en culo Me cago en ¿A dónde está Hitman? Puta que lo paga Mira Esto es para campear Métele otra hidra Boludo Y módulo paralizador Vos te pones a volar Y te agar sonar Y te rompe el ano Te rompe el ano Porque vos Dispararle no podés No podés Porque le das Más habilidad Más fuerza Esconderte No podés Esconderte Si vas a rushar Un mano a mano No podés Esconderte Pausa Bueno la puta madre Está de nuevo Con el quinto Teletubbie Con Hitman Y creo que estaba Blitzkicks 11 Pero Evidentemente No está Se salió Antes de la partida O no lo sé Tranquilo crack Que después jugaremos Siempre estás online Me voy acá con Mira los culiados Ya me sacan Pero No hay forma Que me dispare Mira 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 Dame una kill Volumen Ya me están tirando Con un fuego De Fuego camper ¿Cómo podés tirar fuego Desde allá? Hitman Vení Cúrame Me rompieron Una tulumba Hitman Pa como que es ligero El hijo de puta Vení Le voy a apuntar A ese Y ahora voy a descargar Toda mi fuerza Antes que me mate No le llega un misil Porque me tira en rayos Sigan con la pelotudeza Sale Requisito Claro ¿Sabes por qué Nos rompen tanto La argolla? Esto es fácil Míralo El culiado Nos rompen tanto La argolla Porque Estos culiados Son liga maestro Liga no sé qué Opa Entonces Ahí me hace bosta Entonces Nos rompen el culo Hitman Baja de liga Ahí cagamos Ahí cagamos Ahí cagamos Ahí cagamos Todos con escudo Todos con poderes Menos yo Menos yo que Ah o sea Sigue teniendo el escudo Cuando dispara Eso es un error Se supone que el escudo Se le baja Cuando el tipo Usa el poder Tiene skin Tiene todo Culeado Toma la concha De tu madre ¿Por qué no te morí? Y no puedo dispararle Porque se me Se me tilda Vamos Blitz El único héroe En este lío Y me están dando huasca Por detrás Por arriba No sé quién Es un Un bicho volador La puta Que lo parió Culeado Míralo acá Míralo que En lo que han transformado War Robot Míralo que han transformado War Robot Una locura No se ve nada Todos roboladores Tiran fuego Mirá Mirá Una araña Que está saltando Cae Es un Cayo Ken El tipo este Me puede ver O sea que Mi habilidad no sirve No le hacen nada A mis bortes Que me cago No yo no entiendo Han destrozado el juego Mirá Tira bolita Este Plu 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 Todo lag Me transformo Listo A la bosta Mirá que es esto Un cuerpo Que cae Ahí Mirá 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 La araña Esta Mirá Mirá No la matan A ver Chicos No me han sacado Nada de escudo Y todo de vida ¿Por qué? Porque tienen armas De energía Todo lagueado Yo no puedo creer Y eso que se había ido El lag En un tiempo Se había ido El lag Observemos esto Mirá Mirá El tipo que viene Volando acá Claro El fuego Traspasa Mi ansil Es una cosa Que está muy mal Ay Derrota Estoy muy familiarizado Con esto La puta Que los parió Bueno La tercera Es la vencida Salgo en punto B ¿Por qué? Porque soy un crack Salgo con Wayland Ya me dio miedo esto Ya me dio miedo Bueno ¿Qué sucede? Me gustan Las partidas con sol Con luz No me gustan Los mapas oscuros Eh Culeado ¿De dónde? Me cago En Hitman Pero Pero Qué susto Allá hay un tipo Con Fury Qué estrés Buche El tipo Se ha quedado En el tiempo Voy a agarrar Voy a hacer algo Me voy a trepar ahí No sé si todos sabían Pero bueno Este muchacho Ahora se está dedicando A trepar Mirá, mirá ¿Qué tiene? Mirá, mirá, mirá El Teletubi No es ningún boludo Teletubi Eh Bueno Están bajando La Teletubi Tranquilo Teles Que te subo la vida Yo Pero me voy arriba 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 Me cago en la mierda No era ese el ángulo Hay que entrar en ángulo Hay que entrar en ángulo Yo la vez El travelo Ahora Ahí está Ah, gracias A ver Ahí está Gracias Hit No, no Si no es al pedo esto Trabajo en el equipo Mirá Mirá Fede ¿Cómo haces para escalar? Mirá, mirá, mirá Mirá esa patita Cómo trabaja El tipo debe estar diciendo ¿Qué hace el culiao este? Bueno Mirá Justo te vas a laguear ahí Un Leo Con Punishers Y Avengers Y yo acá Tuki Bueno, gente Ya llegan así No me tiren con rayos Tírenme con metrallos A ver Ahí está Ahí está Transformate Ahí Transformate Bueno Medio cruzado que dé No importa Les doy Un aura de curación A mí, muchachos Y me voy a quedar Bueno Pero maten el del rayo Mirá Lo al culio Le ha tocado la calamity Le ha tocado la calamity Tiene el evento El hijo de mil Puta Y ahora se hace el crack Pero allá va Leo ¿Eh? Allá va Leo Tirarle de costalito Mirá Ey, defienda Mirá estos culios Que están acá No se dan cuenta Ahí está Bien ahí Bajar el escudo Buena Leo Yo que te estaba gastando Guarda Ahí ya fue un compañero Una papuda Allá al fondo Mirá Y el Leo solo Lo paralizan Lo van a violar Bueno Ahí va un espectre Vortex Amarillo Mirá ¿A quién le tiro Julio? Yo estoy viendo Fantasia Teletubia Acá peló Otro Haogun Haoyun Hinman está pelotudiendo Ahí abajo A mí me siguen dando Con la calamity Nadie es capaz Vamos No Leo Con la papu No lo va a matar más A la papu A la bosta Leo Chao Adiós Bueno Vamos a cambiar De estrategia Uy Un Ares Me transforma Acá en la pared Bueno A la bota Hinman Auxilio ¿Dónde está mi equipo? ¿Y mi equipo? Acá está Buena Quinto Mirá teletubi Se levanta Boludo No sé Si siquiera Está suscrito Al culo No importa ¿Pero qué hace? ¿Dispara a través De las pared? Este tipo Sabe Es como En el counter Que disparaba Detrás de las paredes Yo te voy cubriendo Yo te voy cubriendo Buena 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 A la mierda Una Ares No tiene nada de vida El hijo de puta No Mira El Leo Este Con la esquina azul Del año Del año del culo ¿Eh? ¿Infernir? Ah Yo no te puedo creer Ah Yo no te puedo creer Esto Yo no te puedo creer Que el fuego Traspasa el ANSI No 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 Está mal Está mal esto Está mal esto Bueno Sale Acá voy a salir Voy a salir Con espectro Mira lo El carna Es culo Ahí ares La que te toca Agarrar esta bombita Oh Denle el golpe de gracia Denle el golpe de gracia ¿Cómo decían en The Wall ¿Cómo decían en The Wall? ¡Uy no! ¡Uh! ¿Y eso que disparé? ¿Me están disparando de atrás? Me cago en Loki En Pursuit Me cago en la concha de su hermana ¿Qué hijo de puta? ¿Sabes qué Blitz? Es experto en matar Lokis Es experto en matar Lokis Blitz Mira Hijo de puta Vení Vení la concha de tu hermana Uy Te metiste acá Peor Ay culiao ¿Por qué disparo para arriba? Ahí está Ahí está Bájamela Mira Bájamela Mira Vení Papudo Qué puto Cazando a un Loki Mira al maricón Sobre que yo tengo Mira Tiene una velocidad El hijo de puta Se va a ir Mira Maricón Maricón No sé quién es Pero Lo voy a ver Lo voy a escrachar En Youtube ¡Uy! Un Blitz Se transforma en un Blitz Es Shansu Uy Pero es un Blitz más arrapado que el mío Y yo tengo lag Tiene paralizador el tipo No, no puedo disparar No puedo ¡Ay! ¡Viene el maricón! ¡Me cago en todo! ¡Uy! Era una trampa Era una emboscada Y caí Adiós No ¡Oh! Es cierto que Mercury Tiene más poder Que la concha de su hermana Tiene más poder Tiene más poder Que todos los X-Men juntos Salta Se hace invisible Te cae Y te destroza Falta que te anule las armas No También Si se pone un arma De 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 La puta que la parió La otra arma Que te drena la sangre Me cago en toda la vida Toma Mercury ¡Oh! ¡No! Yo les dije Mercury va a ser un robot Va a ser más pijudo Por más que lo hayan nerfeado Pero ¡Ay! La puta Pero lo que es Por ejemplo ¡Oh! No, 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 no Sean tan hijos de mí ¡Qué abuso! Abuso, boludo Pero todo vuelve, culo Lo voy a dejar acá gente Y nos vemos en el próximo video No puede ser esto No puede ser Derrota nuevamente Chao